Muy buenas Linuxero y bienvenido a un Screencast más. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy empezamos en el 2018 el primer Screencast, el primer vídeo haciéndote saber que podemos hacernos un calendario a través de Inescape de forma muy sencilla y fácil. Vamos a empezar por aquí, vamos a darle a 5 para cogerlo. Inescape, como ya saben, es una aplicación para dibujo vectorial de forma libre, que la tienes multiplataforma y que con ella podemos hacernos un calendario, un almanaque de forma sencillísima, porque tiene un script que ahora lo veremos en las extensiones. Lo primero de todo es elegir qué quieres. Lo tenemos aquí, vamos a propiedades de documento y yo lo tengo en A4. Podría elegir otros, A3 o A2, como tú quieras. Y vertical o horizontal, tú eliges. Yo voy a elegirlo de forma vertical y ya iremos viendo algunas cositas. Una vez ya lo tenemos elegido, pues vamos a extensiones, generar y calendario. Intenciones, generar y calendario. Y nos va a salir, bueno, este pequeño script muy sencillo de utilizar y la verdad es que facilita mucho si quieres generar un calendario personalizado para ti y después, bueno, imprimirlo, publicarlo o tenerlo por ahí. Bueno, vamos a ver que tiene bastantes solapas. Vamos a ir de una en una. Lo primero de qué año vas a hacer calendario 2018 y de qué mes puedes hacerlo. Por ejemplo, si fuera el 1 sería enero y si lo dejamos en meses en cero, perdón, sería para todos los meses de ese año. Si quieres rellenar los días vacíos del mes, porque normalmente no cogen de lunes a domingo todos y entonces que queden los días siguientes. A mí personalmente no me gusta, lo voy a deshabilitar y mostrar el número de la semana, que a mí tampoco, bueno, ni me gusta ni le suelo sacar partido a esta información. De inicio de semana vamos a poner el lunes porque, bueno, aquí en el sistema más latino empezamos con lunes. Creo que lo que es anglosajón empieza en el domingo, el día de la semana y los fines de semana, pues aquí puedes elegir sábado y domingo, que aquí, por lo menos en España, suele ser los días de fin de semana, puedes elegir solo sábado o domingo. Esto, por lo que ves, es bastante adaptable, se puede configurar de muchas formas. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle ya a aplicar para que vean cómo sale, ¿vale? Entonces, para que le eche un vistazo, esto saldría tal que así, que está muy bien. Vale, vamos a ir a composición. Como ven, aquí ya te fija el tamaño y la composición automáticamente, o sea que te sale por línea de tres. Si fuera en vertical, no voy a tocar nada aquí para que le eche un vistazo, pasamos otra vez lo que es la hoja a horizontal, perdón. Vamos a dejar esto aquí, vamos a darle a aplicar y verás que automáticamente, vamos a pasar por aquí, te elige de cuatro en cuatro, no de tres. Esto es porque fija el tamaño y la posición automáticamente a la página que tenga. Si lo pasamos a vertical, yo podría jugar aquí, vamos a ir borrando para que no, aquí. Y imagínense que yo quiero pues de seis en seis, imagínate, para tener solo lo que serían dos filas. Pues lo tengo así. Esto, bueno, lo voy eligiendo y aquí el ancho del mes y el margen entre mes y mes. Esto lo puedo ir eligiendo un poco. Por ahora, todo perfecto. Vamos a los colores. Como ves aquí, vamos a hacer al tres. Como ves aquí, yo tengo elegido que los colores sean muy sencillos. En negro, tanto el año, que lo ves aquí. El año, a ver, aquí el año, como el mes, como los días de la semana, como el color de los días, de los días laborables, ¿no? El color del fin de semana, aquí lo tengo en gris. Y el color de la columna del número de semana, que no lo he elegido. Pero si quieren, lo pongo aquí, estos dos, para que vean la diferencia. Y así ya lo tengo todo claro. Vamos a darle al cinco. Vamos a darle a esto para seleccionarlo todo. Le damos a suprimir para borrar. Esto también lo borramos. Y le damos a aplicar. Y aquí ven cómo está el día de la semana. ¿Eh? Y el número de ella. Perdón, el número de la semana. Y aquí ven que en total, en este año tendremos cincuenta y tres. Vale, perfecto. Pues bueno, pues para que lo sepan. A mí personalmente no me gusta, pero para que cada uno lo sepa y lo configure. Y la configuración también en los colores puede venir fenomenal. Vamos a borrar este de nuevo. Vamos a poner en composición cuatro. Cuatro por fila. Que sería, perdón, cuatro columnas. Serían tres filas. Y los colores, vamos a elegir algunos. La forma más fácil. Esta es la codificación. Mira, nos vamos aquí abajo. Que tenemos aquí una paleta de colores. Y elegimos la que nos guste. Yo voy a elegir el naranja. Que a mí me gusta mucho, ya lo saben. Y aquí debajo pone asterisco FF6600. Vamos a cambiarla aquí. Atenezco FF6600. Y si le doy a aplicar, pues ya me sale aquí en el año el color que yo he deseado. Yo puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, para un rojo para los días de fin de semana. Por ejemplo, este que es FF0000. Pues mira, aquí solo le tenemos que cambiar aquí. Perdón, aquí no. Aquí de fin de semana. Aquí FF0000. Esto lo vamos a eliminar. Y si le vamos a aplicar, ya los fines de semana están en rojo. Esto es como tú prefieras. ¿Vale? Bueno, pues podemos cambiar también aquí los nombres de los meses y los nombres de los días de la semana. Como ves aquí están domingo. Hay que empezar por el domingo porque es un script que está hecho en inglés. Domingo, lunes, martes, miércoles. Como quiera. Aquí los tenemos contraídos, pero podríamos poner los días de la semana enteros. Lo que conllevará que sea más grande. Y aquí también los meses del año empezando por enero. Dejando entre cada uno un espacio. Ya lo recoge. ¿Esto para qué serviría? Pues bueno, pues lo podríamos poner en otros idiomas. Estoy pensando el usquera, el catalán, galego. Estoy pensando inglés o francés. Por si, por ejemplo, queremos para las clases de inglés o francés. O para cualquier otro. Y ya lo tenemos totalmente configurado. Y el nombre de la columna aquí, que es en codificación de caracteres, a mí me dio problemas porque venía con el primero, el Arabic, y me daba problemas cuando le daba a renderizar. Entonces lo primero que tendrás que hacer antes de aplicar es cambiar esto si te da algún problema de salida. En UTF-8, que es la codificación de caracteres que casi siempre utilizo cuando voy a hacer una instalación de algún geniolino que me pida eso. Y bueno, y ya está. ¿Qué quiero hacer? ¿Algo más? Pues bueno, pues ya después ya puedo ir cada uno. Vamos a darle al 3. Aquí puedo ir a cada uno ya después modificándolo. Normalmente yo puedo coger, por ejemplo, esto y pasarlo a un color, yo que sé, azul. Estaba en negro, lo puedo pasar. Ya eso después de generar el script yo puedo cambiar a lo que quiera. Y bien, ¿qué más? Pues por último, si lo que quiero hacer, propiedades del documento, voy a pasar a que sea en horizontal y puedo seleccionar todo. Seleccionar todo sería, perdón, seleccionar todo aquí sería control A. Control G para que quede todo agrupado. Yo siempre utilizo mucho, mucho en todos los programas lo que son el atajo de teclados, que creo que es fundamental. Y después aquí ya podría, vamos a cerrar aquí en alinear y distribuir, que lo tienes aquí en objeto al final alinear y distribuir. Con relativo a la página lo puedo centrar, centrar, perdón, a ver si aquí. Lo puedo centrar horizontalmente y verticalmente y ya me queda. Que puedo darle un poquito más. Vamos a cerrar el candado aquí para que la proporción la respete, para no crear más ancho. Yo puedo subir un poquito más por aquí. Puedo bajarle un poquito más de acá. Y bueno, y así ya me quedan los centros. Y en 2018 podría poner calendario, por ejemplo. Vamos a poner calendario 2018, por ejemplo. Esto le puedes hacer muchas más cosas. Seguramente, bueno, se puede ir eligiendo mes por mes. Otra cosa que es interesante, si quieres hacer un calendario en que cada hoja salga un mes, pues voy a extensiones. Habíamos dicho generar, habíamos dicho calendario. Y aquí le doy a el mes de enero, por ejemplo. Pues le doy a aplicar. Y por aquí, vamos a adivinarlo, me sale el mes de enero. Que esto yo lo puedo agrandar lo que quiero y dejar en solo una página, por ejemplo. Le puedo eliminar 2018 si no lo quiero. Fuera. Y ya tengo de forma muy sencilla para ir creando varias páginas con uno, dos meses, tres, los que yo quiera. Uno en grande, otro en pequeñito. Ya eso uno, cada uno lo va haciendo. Pero es una manera sencillísima de crear tu propio calendario libre a través de InScape. Que lo puedes descargar y estar tanto para Windows, como para Mac, como para Geniulinus. Y ir haciéndote tu calendario para este 2018 que se inicia. Y que seguro que con alguna que otra filigrana te puede quedar muy bien. Fíjate, le ponemos un fondo, le ponemos algún dibujito, le ponemos algo que quede un poco mono. Y lo puedes personalizar y dárselo. Podemos coger, no sé, ya los días, por ejemplo. Mira, este día 15, vamos a hacer varios clips. Aquí, tres. Imagínate que este día 15 lo quiero poner de otro color. ¿Vale? Porque es un día especial del cumpleaños familiar. Por ejemplo, lo pongo así. Entonces ya queda, oye, de otra forma. ¿Lo ves? Se puede personalizar mucho y ya tienes el esquema inicial, que era lo más complicado de generar el calendario y tenerlo tú mismo y ya remozarlo, aderezarlo como tú quieras y desees. La verdad es que está muy bien. Es una forma muy sencilla de hacer un calendario para este año 2018 que se inicia y después personalizarlo a tu gusto. Muy, muy sencillo. Al final, si lo que quieres es exportarlo, lo puedes guardar como y por aquí, por ejemplo, lo puedes guardar. Vamos por aquí como... A ver... Como PNG, que sería formato gráfico de imagen PDF, por si lo queremos compartir para después imprimir. De muchas, muchas formas lo podemos guardar para compartirlo. Y siempre en el SVG, que es un formato libre que utiliza Inkscape. Pues como ves, de una manera muy sencilla, le podríamos dar un fondo, le podríamos dar eso ya, creo que lo he comentado también en otros screencasts y tampoco quiero dilatar más este. Pues nada, por mi parte nada más. Desearte un buen inicio de año 2018 y qué mejor manera que empezar creando tu propio calendario personal y de una manera libre. Pues nada, un abrazo muy, muy fuerte como siempre y hasta otra. Chao.